Bienvenidos al canal de Echando Raíces. Esto es Explora, Produce y Crea. Y en esta ocasión vamos a hacer nuestra propia tinta invisible para crear cartas mágicas. ¿Qué necesitamos para ellas? Sal fina, agua, lápices de colores e hisopos. Y no se olviden de la hoja. Ya tenemos listo nuestro vaso de agua y nuestro vaso de sal. Vamos a ayudarnos de una cuchara y vamos a colocar 5 dentro del vaso de agua. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que vamos a hacer ahora es revolver hasta integrarlo todo en su totalidad. Y ahora sí, ya tenemos la tinta para diseñar nuestras propias cartas. Vamos a agarrar un hisopo, lo vamos a introducir en nuestra tinta y vamos a comenzar a dibujar o escribir lo que nosotros queramos. Si es necesario, volvemos a mojar y continuamos realizándolo. Vamos a hacer una más. Lo dejamos secar y nos va a quedar de esta manera, listo para descubrir nuestro mensaje. Y ahora sí, vamos a tomar un lápiz y vamos a comenzar a sombrear a ver qué sucede. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Podemos utilizar también lápices de colores y realizamos la misma acción. Vamos a sombrear por encima del mensaje. ¿Vieron todos los mensajes que pude realizar con mi tinta invisible? Ustedes pueden regalárselo a quien quieran. Ahora sí, nos encontramos en la próxima actividad y no se olviden de suscribirse para recibir todas las novedades. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!